Namasté, Sabiduría Osho, Nueva Visión. Namasté, Sabiduría Osho, Nueva Visión. Alrededor de su cuerpo muestran las muchas dimensiones de la vida que se le presentan disponibles simultáneamente. El cuadrado representa lo físico, lo manifiesto, lo conocido. El círculo simboliza lo no manifiesto, el espíritu, el espacio puro. El triángulo representa la triple naturaleza del universo, lo manifiesto, lo no manifiesto y el ser humano que contiene a ambos. Ahora, se te presenta una oportunidad para ver la vida en todas sus dimensiones. Desde la más profunda a la más alta, existen juntas, de manera que cuando gracias a la experiencia llegamos a conocer que lo oscuro y lo difícil son tan necesarios como lo luminoso y lo fácil. Entonces, empezamos a tener una perspectiva del mundo muy diferente, permitiendo que nos traspasen todos los colores de la vida. Cuando te abres a la totalidad, lo supremo empieza inmediatamente a fluir hacia ti. Si, dejas de ser un humano ordinario, has trascendido, tu visión interior se ha convertido en la visión interior de toda la existencia. Ahora, ya no estás separada, ya no estás separado, has encontrado tus raíces. Por el contrario, todo el mundo se mueve generalmente, sin estar enraizado, sin saber de dónde continúa, recibiendo energía, su corazón y quien sigue respirando en él, sin conocer la sabia de vida que circula en su interior. No es el cuerpo, no es la mente, es algo que trasciende toda dualidad y que se denomina vagabat, el vagabat, el vagabat de las diez direcciones. Al abrirse, tu ser interior, experimenta primero con dos direcciones, lo elevado y lo profundo. Luego, lentamente, poco a poco, a medida que ello se convierta para ti en algo conocido, empezarás a mirar a tu alrededor y te expandirás por las ocho direcciones restantes. Una vez que hayas alcanzado el punto en el que se encuentran tus alturas con tus profundidades, entonces, podrás mirar alrededor a la circunferencia misma de la universo. Entonces, tu conciencia empezará a desplegarse hacia las diez direcciones, pero el camino ha sido uno. Namasté. Gracias. 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 Gracias.